Nietzsche Nietzsche te diría que no habría nada más que la vida que posees y que vas a pasar que Platón se equivocaba porque no hay sujeción y que el mundo de la idea solo fue una invención que Dios ya se había muerto, Nietzsche solo encontró el cuerpo si nada es verdadero todo puede ser lo cierto el arte ya no esconde el cielo tras la cortina el inmanente es lo presente y lo cierto es la vida los sentidos son la forma más fiable de aprender empujada no a morir por la voluntad de poder eres la creación de ti mismo, nihilismo mirar dentro de ti es asomarte al abismo cuidado, cuidado, hay miedo hacia la nada si tú no la iluminas es ella la que te apaga decide como eres nadie puede imaginarte construyete a ti mismo, tú serás tu propio arte si todo está cambiando todo debe ser verdad y el hombre tiene miedo porque no puede parar ámbito de acción de la moral que se derrumba acompañando a Dios a la tumba si todo está cambiando nada debe ser verdad y que parte del lenguaje esconde la realidad los filósofos retratan una copia de la copia de la cosa que es real lejos de la verdad quieres ser un super hombre acompáñame al desierto y serás un camello cargando con la moral y el peso del deber de ser normal pero no puedes rendirte así que quédate despierto y más tarde serás un león hambriento muy fiero rugiendo dirás yo quiero hasta que al final devorarás tu propio ego incapaz de crear odiarás al camello y así al final volverás a ser un crío diciéndose a sí mismo que este mundo será mío inocente sin miedo al error abrazando el presente aceptando el dolor decidiendo sin miedo sobre que es mejor afrontando que todo es un ciclo repetitivo el super hombre no teme estar vivo construye valores acepta el destino si todo está cambiando todo debe ser verdad y el hombre tiene miedo porque no puede parar ámbito de acción de la moral que se derrumba acompañando a Dios a la tumba si todo está cambiando nada debe ser verdad y que parte del lenguaje esconde la realidad los filósofos retratan una copia de la copia de la cosa que es real lejos de la verdad y dijeron es un ciclo de acción de la policía que es real contin